La idea es que las personas de Mazatlán reconozcan la problemática y que vean que desde sus hogares pueden actuar la basura tratada desde su origen. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, nosotros en Mazatlán tenemos el 45% de materia orgánica y nosotros podemos hacer composta en nuestros hogares y ese 45% ya no se va al basurón, ya no se generan litsiviados, no se liberan gases de efecto invernadero y bueno, el resto del material que va ahí es fácilmente aprovechable. También en nuestra basura se va el 35%, es reciclable. Si nosotros lo separamos y ya sea más fácil para que el preparador se lo lleve o la persona del camión de la basura, es más fácil para ellos separar el plástico, el cartón y que no vaya, pues por ejemplo el cartón muchas veces cuando lo mezclamos se echa a perder y ya no se los compran.